¡Suscríbete! De cómo estoy creciendo en Twitch Cómo captar más audiencia Cómo tener buen contenido Cómo ser tú mismo en Twitch Así que nada, voy a dar unos tips Para que sigáis unas pautas O que tengáis unos conocimientos mínimos De qué es lo que a mí me ha ido bien O qué es lo que estoy haciendo Y que vosotros ya con esa información Bueno, empezáis a cleanbear Tengáis más audiencia Empezáis a mejorar la plataforma Y tengáis unas bases a las que cogeros Y cleanbear básicamente Como todo el mundo quiere, ¿no? El primer tip que os voy a dar Y súper importante Es que tengáis una puta cámara, ¿vale? O sea, no podéis hacer streaming O sea, que no os conozca ni vuestro padre Básicamente Y es que encima no pongáis la cámara Es que no os va a ver nadie O sea, o eres Cristo Súper conocido jugando Te paseas O no te va a ver ni Peter Así que súper importante Una cámara en condiciones Que te pueda ver la gente Porque no te conocen Quieren conocerte Entonces, la cámara es primordial, gente El segundo tip Es que tienes que ser bueno en algo, ¿vale? O sea, no puedes ser Un poco de todo, ¿sabes? No puedes ser plata, por ejemplo O sea, no puedes hacer streaming de LOL solo Y ser plata O oro O sea, porque Tienes que destacar en algo, tío O sea, la gente no ve a Ibai Por cómo juega al LOL, ¿sabes? Porque Ibai en el LOL da puta pena jugando Tienes que destacar en algo O sea, tienes que tener mucha carisma Entretener a la gente muy bien Hacerles reír Tienes que tener algo Tienes que tener algo Que destaque sobre el resto O sea, no te O sea, en serio No centráis en jugar bien al LOL Y pum, 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 pum Si eres oro O platino O diamante bajo Porque no va a funcionar Ya lo digo yo Tienes que o destacar Siendo muy bueno en el juego O siendo muy bueno Fuera del juego En plan Haciendo show Entreteniendo a la gente Haciendo memes Como también hago yo Eh... Tienes que destacar en otros aspectos Que no sea solo League of Legends, ¿vale? O otros juegos, básicamente Tercer tip para empezar a crecer Y empezar a adaptar a conocer Es juntarte con personas Que tengan ya una comunidad establecida No tienes que verlo como aprovecharte a esa persona No, 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 no Tú tienes que ir a hacer contenido con esa persona Que esa persona sepa que tú tienes buen contenido Que le va a beneficiar a él Y que tú te puedas también beneficiar de ello O sea, tú tienes que juntarte con personas Yo que sé, que tengan 10, 20, 30 viewers Por ejemplo, para empezar Pero sobre todo que hagáis juego O sea, entretener a la gente Por ejemplo Yo a veces hago el tonto con mi pareja Eh... Haciendo IRL O jugando al LOL Y la gente es que se descojona O sea, se parte la polla, ¿vale? Tú tienes que buscar personas Que tengan más o menos A ser posible Que ya hayan empezado un poco en Twitch, ¿sabes? O que tengan ya una mínima audiencia Para que tú también puedas darte a conocer a esas personas Y puedas empezar a subir un poco más rápido Por así decirlo Pero lo ideal es eso O sea, buscar a una persona Que te dé juego Que ya tenga comunidad en Twitch O en redes sociales Y a partir de ahí tú también Empezar a pillar como Eh... El empujoncillo, ¿vale? Cuarto tip que te doy Es no hacer Lo que hace el resto, ¿vale? O sea, tú no tienes que seguir Lo que hacen las demás personas, ¿vale? Hay muchas personas Que solo se limitan A jugar al LOL A no moverse de ahí Solo a jugar Ranked, ¿vale? Ahora mismo Con lo que estamos haciendo Con lo de Twitch Rivals Por ejemplo Que me junto con Manute Con Antonio Con Alicia Con Daniel Un ojo ninja Estamos entrenando juntos Pero no estamos jugando Ranked O sea, estamos entrenando juntos Y estamos juntando comunidades Somos cinco streamers Bastante conocidos De los más conocidos de España Ahora mismo Pero es que hemos pegado Una subida de viewers brutal Lo que estamos haciendo es Hacer contenido juntos O sea, el otro día, por ejemplo No estábamos jugando al LOL O sea, estamos haciendo IRL Partiéndonos el culo Dos mil viewers constantes Luego, al otro día Estuvimos jugando al The Fate Mil y pico viewers constantes Ya da igual lo que hagamos, ¿vale? O sea, pero estamos innovando No estamos haciendo lo que todo el mundo hace De jugar a LOL, Rankeds, tal Enseñar a la gente Pum No, hacemos otro tiempo de Rankeds Luego que si quiero hacer IRL Haciendo tonto Hago IRL haciendo tonto Porque también se me da muy bien Hacer IRL Y es que es un descojone O jugar otros juegos de risa Con gente que sé que me va a dar juego Y que me lo paso de puta madre con ellos No te ciegues a hacer solo Lo que hace el resto O sea, tú Experimenta Déjate llevar Sabes, tú haz lo que te apetezca Ahí en streaming O sea, al fin y al cabo Haciendo lo que te apetece Es cuando más bien te lo vas a pasar Y la gente te va a ver Que vas a estar de buen rollo De buena onda Y que les va a gustar mucho más Tu contenido, ¿sabes? No tienes que estar forzado A hacer lo que hace el resto Vale, el siguiente tip Es que hagas actividad en el chat Y que el chat De opiniones A cosas Aunque sea cualquier gilipollez, ¿vale? En plan ¿Te gusta la pizza con piña? Esa gilipollez Va a dar video al chat Y la gente va a decir No, pues a mí me gusta la vida A mí me gusta la pizza con piña A mí no, no sé qué, no sé cuánto Gente, más uno si gano esta partida Más dos si la pierdo Más tres si me quedo calvo Yo qué sé, gilipollez Espero que la gente en el chat Vaya a poner su opinión, ¿sabes? Cualquier tontería Aunque tú veas una gilipollez ¿Sabes? Pero la gente le mola Que tú preguntes cosas Y que puedan dar su opinión Porque estás interactuando con ellos Con lo cual se sienten Como que les están dando atención ¿Sabes? No estás tú solo jugando Y pasando Y del tema No, no Estás hablando con ellos Y estás preguntándoles su opinión ¿Sabes? Eso les gusta a la gente Y eso va a captar también Bastante la atención Siguiente tip es que cada X tiempo Tú plantees En plan Como recompensas O regalos Porque hay gente Que te está viendo ¿Sabes? O sea, cada X tiempo Yo, por ejemplo Cada mes, mes y medio Pues doy sorteos para subs ¿Vale? En plan Que si juegos Que si Nintendo Switch ¿Vale? Porque yo qué sé Nos va bien Entonces, pues tío Qué cojones Somos un montón de subs Pues me quiero dejar mi pasta Para recompensar Que somos tantos subs ¿Sabes? Pues pum Dos Nintendo Switch Y también lo enfoco De que doy Suscripciones A la gente que no sub O sea, que eso también ayuda A la gente que no es suscriptora aún Para que pueda probar Lo que es el sub Y encima Oh, me ha tocado a mí Qué guay No sé qué Mira, tengo sub en este canal Y lo van a spameando Por otros canales Tusimotes, tal Pero bueno Para empezar Yo qué sé Por ejemplo Si juegas a League of Legends Pues entre todos los que me sigan Pues voy a dar 10 euros de RPs Que tampoco tienes que dejarte Una barbaridad de pasta ¿Sabes? Pero yo qué sé 10 euros de RPs 15, 20 O skins O cofres Lo que quieras Recompensar a la gente Que te está viendo Para que encima De que dices Hostia, tío Estoy empezando en este canal Me está gustando Y encima me lo están recompensando O sea, de puta madre ¿Sabes? Otra cosa también A ayudar un montón Es tener redes sociales En todos lados Obviamente No quiero mencionarlo Pero bueno Vamos a hacerlo Tener redes sociales En Twitter En Instagram En Facebook Yo no lo uso Pero también Supongo que también Influyera Facebook Y en YouTube Obviamente Yo ahora estoy empezando en YouTube Y estamos creciendo Súper rápido O sea, ya estoy viendo Las visitas que tengo En los vídeos Desde que empecé con el editor A resubir contenido De Twitch Editado a YouTube O sea, los números Se nos están yendo De las putas manos ¿Vale? ¿Cómo hacer que hacer Tus redes sociales? Pues interactuar con la gente Seguir a la gente Que tú crees que te gusta Comentar a esas publicaciones Dar tu opinión Dar retweets Publicar más sorteos Hacer contenido De lo que tú creas Que eres bueno Haciendo Por ejemplo Yo hago mucho el tonto Se hace reír a la gente Vacilar Que haga gracia Yo que sé ¿Sabes? Cada uno Pues que se desenvuelva Como sepa ¿No? Como lo que mejor le vaya Hacer sorteitos Interactuar mucho Con la gente De redes sociales Y hacer tu contenido En ellas Otro tip Que ayuda mucho Es Sin pasarse Un poquito El salseito El salseito O el morbo De que Uy, aquí ha pasado algo Hostias Que esta persona Me ha flameado Ojo Pero Eso Con mucho cuidado Porque yo antes Tenía mala fama De que cada dos por tres Flameaba la gente Estoy full reforme Estoy de puta madre Estamos así Cuidadito de cómo Utilizamos eso O sea No es malo Pero hay que tener Con mucho ojo Porque luego Tienes una mala fama De eso Así que Si os recomiendo Mucho hacer esto Tenéis cuidado Porque podéis ganar Mucha mala fama Gente Así que esto Hay que hacerlo Con mucho cuidado ¿Vale? O sea Está bien El típico pique De Que es lo que yo hago Muchas veces ¿Vale? O sea Hay que diferenciarlo ¿Vale? El flamearte Con alguien fuerte Para que Oh Este ha hecho esto No sé qué Ese No lo recomiendo Para nada Porque luego Acaba haciendo Mar imagen tuya Luego está El flameito Traviesillo De Oh Me ha tocado A este en el equipo Oh Qué bien Vamos a ganar Es malísimo Tal Eso Eso está bien Porque da juego Porque luego A lo mejor Te gana él Y el otro Dice Ah mira Este me ha dicho Tal No sé qué Y le he ganado Qué tonto Pero es de colegueo Es de buen rollo ¿No? Hay que saber Utilizar Este tipo De De flameitos Para hacer reír A la gente Y que no Se tome Como un ataque Ni nada ¿Sabes? En plan Que se nota Que es de jajas Y es que Si ves mis streamings Tío Cien por cien Me veis Que siempre digo Oh este tío Es un poco cojo No sé qué O estoy jugando Contra Berry Pero no Berry Es un tío Que está jugando Super pero que Está jugando mal Cosas así ¿Sabes? O sea Tienes que saber Utilizar bien eso Y como último tip Para crecer en Twitch Básicamente El más importante De todos Es suscribirte En el botón Que tienes aquí abajo ¿Vale? En el YouTube Suscribirte Y luego también Donarme 100 euros Totalmente gratis Para que mi editor Pueda comer caviar del bueno Así que Muchas gracias Por el apoyo gente Que estamos teniendo en YouTube También podéis seguirme En las redes sociales Que están en la descripción Si os sirven los tips Si os han volado Si los estáis utilizando Y os está ayudando a mejorar Quiero que me lo pongáis En los comentarios Por favor Y si te ha ayudado de verdad Déjame un like Yo no soy de ratear likes ¿Vale? Pero yo que sé Me tengo que meter en el tema ¿Vale? De youtubers de éxito Así que Déjame un like Déjame un sub Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os ayude De corazón gente Porque quiero ayudar A las personas A que también crezcan Como yo he crecido Así que Doy mi opinión Mi punto de vista Y si puedo ayudar a alguien Pues de puta madre Nos vemos en el siguiente vídeo Y un abrazo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!